o a las páginas de las escrituras antiguas. Es un llamado para cada uno de nosotros. Sin importar dónde estemos o en qué creamos, es un recordatorio de que en medio de nuestras luchas e incertidumbres hay esperanza, hay redención y hay un amor que supera todo. Así que te desafío hoy. Que el viaje de la procesión de Viernes Santo en Quito sea más que sólo una historia que escuches, que sea un llamado a la acción. Acepta su mensaje de sacrificio y amor incondicional y deja que te inspire a llevar tus propias cruces con gracia, a caminar tus propias procesiones con propósito y a vivir una vida que refleje la profunda belleza de esta sagrada tradición. Este Viernes Santo no sólo recordemos, transformémonos, juntos enfrentamos este viaje de fe, esperanza y amor. ¿Estás listo?